México no admitirá nunca acciones que violen su soberanía. Con esta contundencia, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dejó clara su postura sobre la declaración del presidente estadounidense Donald Trump de que los cárdeles mexicanos de las drogas serán catalogados como terroristas. Ebrard hizo estas declaraciones en su cuenta de Twitter, a lo que añadió que el respeto mutuo es la base de la cooperación. Previamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que cuanto antes el gobierno buscará un encuentro de alto nivel con Estados Unidos para presentar su posición sobre la declaración de Trump. Asimismo, Ebrard establecerá contacto con su homólogo estadounidense Mike Pompeo para discutir este tema para la agenda bilateral. México promoverá el diálogo y una hoja de ruta que permita avanzar para reducir los flujos de armas y el dinero a la delincuencia organizada en el país, así como precursores químicos y drogas que atraviesan de México a Estados Unidos. Este martes, Trump dijo que pretende designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y aseguró que afrontará sin problemas la polémica resultante de tomar esta medida. No obstante, el mandatario estadounidense no precisó las consecuencias que tendrá la designación de estos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en lo que a acciones se refiere.